La variable contador, pero ya está arriba Acá hay otra variable, sí, la variable suma Que guarda el resultado de sumar estas dos variables Suma, entonces, una variable ¿De qué tipo será? Suma ¿Cómo me di cuenta qué valor guarda suma? Por lo que tiene a la derecha A y B, ¿de qué tipo son? Entero Un entero más un entero, seguro me va a dar un número entero Entonces suma, esta cajita tiene que ser para enteros Entonces, entero es suma Bien Resultado También una variable, sí Pero en este caso, fíjense Es A más 100 A de tipo entero El 100 es un tipo entero Pero, ¿qué pasa si yo ponía 100.5? 100.50 Acá, A, ¿de qué tipo es? Entero, porque dice la definición Y este valor es un valor real Entero más un real Me va a dar real O sea, ¿me puede dar con coma? Sí, porque esto está con coma ¿O no? Entonces, ¿resultado de qué tipo tiene que ser? Real Lo podemos definir entonces en este caso como real La variable resultado me puede guardar números reales Los reales también incluye ya no lo entero Activamos bien Suma, ya está Resultado, ya está Entonces, acá tenemos creadas todas las cajitas Y acá las tenemos Inicializando Y acá las tenemos utilizando Para mostrarlas ¿Sí? Fíjense ¿Cómo se hace en PCI? Por ejemplo, yo siempre aprendí a hacer en hojita ¿No? Aquí Así Luego, yo copiaba esta parte Y lo mandaba al PCI Fíjense Aquí A cualquier lado Borremos esto si quieren Lo copian Ahí está Lo pegan Ya está Lo ejecutan Aquí está El resultado es 104 104 con 50 ¿Bien? ¿Por qué? Porque estoy sumando una variable entera Con un número real Entonces el resultado es real ¿Vieron? Solamente agarran esto que se enoja Y lo copian acá Y ya está Y funciona Por eso el PCI es solamente para probar Nada más Y le va guiando más o menos Pero la idea es que ustedes lo aprendan a hacer en hojita Solo Porque aquí es donde practican más ¿Sí? Acá se nota más bonito también Vamos a hacer de las dos lados Las dos formas Aquí está la declaración Donde nacen las variables Aquí también está Pero fíjense Aquí yo tengo la variable A Este tipo entero La variable B La variable contador La variable suma Son como cuatro variables ¿O no? Entonces imagínense Si ustedes tendrían 100 variables Tendrían que hacer 100 veces eso Y es muy tedioso ¿No? Si se puede Se puede Pero Cuando ustedes vean Que las variables son del mismo tipo La pueden Juntar Por ejemplo acá Yo tengo una definición Que esta variable A es tipo entero Entonces Voy a juntarla con la coma Voy a poner Que B También es entero Contador También es entero Suma También es entero ¿Sí? Resultado no Ahí está Entonces lo pongo aquí Che, bueno Estas tres variables Son de tipo entero Más fácil Que está poniendo una para cada uno Podemos juntarla Bien A ver ¿Qué pasa si yo me quiero crear una variable? No sé Una variable para guardar un valor lógico Bueno Una variable bandera La vamos a poner ¿Sí? Le asigno que Es verdadero Acuérdense que una variable lógica Puede guardar solamente Verdadero Verdad Verdadero O falso ¿Sí? Y le podemos hacer un escribir Escribir Fíjense Con el notepad Ya te vas reconociendo Algunas cosas que voy a ir haciendo Entonces El valor Es dos puntos Coma Fíjense Este es el mensaje Que queremos mostrar ¿O no? Coma Y la variable Que queremos mostrar Que sería bandera La copiamos aquí La pegamos Y ahí estaría Bien Pero acá no puedo probar Porque este es un bloc de nota Nada más Bueno Copio todo Desde inicio hasta fin Lo copio O si quieren lo hacen acá directamente Pero bueno Estamos haciendo para que vean Lo copian aquí Y ahí está Siempre tiene que estar dentro Del algoritmo Y fin algoritmo Para que se pueda ejecutar Le damos en el botón Y fíjense El valor es O sea Esta variable que es de tipo lógica Muestra verdadero Bien Después si quieren Le podemos cambiar de valor Podemos decir a bandera Asignale ahora falso Se me ocurrió Asignale falso Le voy a dar otro valor Y voy a mostrarlo de vuelta Vamos a ver Que muestra El valor es verdadero En esa línea Pero la siguiente Yo le doy valor falso O no Se lo asigno falso Y luego va a mostrar Entonces el valor El contenido De la variable bandera Que es falso Está mostrando falso ¿Vieron? La puedo reutilizar Depende de lo que necesitan Si esta pequeña Esta primera parte Es más que todo Que sepan crear la variable Mostrarla ¿Si? Y Bueno Para este video Así que esto es sencillo Después ya vamos a ver Algo más complejo Ahora que pasa Una variable de carácter Porque vamos Una variable de letra ¿Si? Creo una variable de letra Que es un carácter Le voy a asignar Entre comillas simple No sea una C Luego lo quiero mostrar El valor La letra La letra es Dos puntos Si quieren Coma Y mostremos La variable de letra Ahí está Vamos a correr Ahí está La variable de letra Es una C O también puede ser Una arroba Acuérdense Que un carácter Está encerrado Entre comillas simple Y ocupa Un solo espacio Una cadena Es distinta Fíjense Donde habíamos creado Ah podemos crear Una variable de cadena Hacer palabra Le pongamos Hola soy Cris Tián Si? Mostramos un escribir Y mostremos Lo que contiene Esa variable Si? Hola soy Cris Ahí está Hola soy Cris Tián Estoy mostrando Todo el contenido De la variable Sin ningún cartelito En este caso Estoy mostrando Un cartelito Y luego la variable Si? Hay varias formas De hacerlo Vieron? Para los tipos De datos cadena Va entre comillas Doble Para los tipos De carácter Irían entre comillas Simple Y solamente Ocupan un solo espacio Si? Le hicimos Todos los tipos De datos Tenemos Aquí tenemos Un dato Real Si? Fíjense Que tiene Este PCI PCI Fíjense Ustedes pueden crear La variable Sin declararlas Porque acá tengo Declarar solamente A, B y promedio Nada más Y la otra Contador Letra Palabra No las definí Aquí Pero igual funciona O no? Vieron? Es para probar Nada más Por eso En hoja Si o si Lo tendrían que hacer Ahora por ejemplo Aquí agregamos Aquí bandera Esta parte Bandera verdadero Desde aquí Hasta aquí Agregamos esto Bueno Si quieren Lo copiamos aquí En hojita Como sería en hojita Vamos a pegar Sobre esto Ahí está Bien La variable Bandera Bandera de qué tipo Está guardando Verdadero Es un tipo Entonces lógico Entonces voy acá A la declaración De variables Al final Una vez que ya Termino mi algoritmo Y pongo Lógico Quien es Bandera Listo Bien La variable Letra De qué tipo Es Es un Guarda un carácter Entonces de tipo Carácter Vamos a poner aquí Carácter Dos puntos Quien es Letra Vieron? Ahí está Palabra Que contiene Contiene una cadena Entonces de tipo Cadena Cadena Quien es Palabra La variable palabra O sea la cajita Palabra Vieron? Esto es en hoja Así es de sencillo hacer En hoja Después agarran Si quieren lo copian Ok Y pueden probar No hay ningún problema Con eso Aquí pueden completar La definición también Si? No hay ningún problema En PC Si? No es que Y no hay problema Como escriben el definir Aquí está con minúscula En la primera Y acá está con mayúscula En la primera No hay problema Contador Vamos a definir La variable contador Como entero Si? Luego que más tenemos La variable suma También es entera Porque sumaba A más B Entonces tiene que ser entera Entonces vamos a poner Entonces como es aburrido Poner suma Como entero Bien? Vamos a ver otra variable Resultado Que guardo Este un real Este un entero Entonces todo el resultado Va a ser real Guardo en esta variable Resultado tiene que ser real Entonces vamos a poner Definir Resultado Como real Ahí está Lo tenemos como real Bandera Tipo lógico Vamos a poner Entonces definir Bandera Esto lo van a tener que hacer Como lógico Vamos a decir que esa cajita Es para lógico Nada más Letra Es de tipo carácter Entonces definir Letra Como carácter Ahí está Seleccionamos eso Palabra Es cadena Definir Palabra Como Espacio Como Cadena Si este creo que no tiene Cadena Así tiene cadena Ahí está Bien? Escriben cadena Ahí está Ahí tienen definidas Todas las variables Que usar La idea es esa Que ustedes utilicen las variables Y luego las definan O sea las creen Que se creen Las cajitas vacías Ahora Como aquí también La agrupe con la coma Pueden agruparla Si son del mismo tipo Lo van agrupando En cada uno de estos tipos Ahora Por ejemplo acá También la podría agrupar Empecé ahí Como la grupo Con la coma Fíjense Quienes son de tipo entero Este También entero Fíjense Y fui escribiendo varias Entonces directamente En la primera Puedo poner B también es entero Contador Es también entero Suma También es entero Entonces ya Borraría B La definición de B La definición de contador La definición de suma Y ya está Fíjense Aquí me olvidé Promedio Creo ¿Dónde está? Va Acá no tiene promedio No está la variable Promedio Acá tampoco está La variable Promedio Entonces como que Esta variable Está creada Pero no está Haciendo nada Entonces la podemos Sacar tranquilamente Porque no la estoy Utilizando Bien Esa es la definición Definición Acá la definición En hojita Es en esta sección De variables Hace aquí Y termina aquí Antes del inicio Ahí pueden Declarar Todas sus variables Desde inicio Hasta Antes de fin Aquí van todas Las acciones Y aquí las acciones Van aquí Después de la definición O sea como que Acá no te limita No te da una sección Para tal cosa En hojita Es así Bien ¿Se entendió más o menos La idea? Cómo crear las variables Cómo mostrarlas Por la pantalla Esa es la idea Bien Con esto creo que Ya terminamos Si esta parte Si esta parte es sencilla Cómo crear variables Y cómo definirlas Y mostrarlas Por la pantalla Y usándola escribir Ya saben No sale escribir Para mostrar Datos por la consola Si Pueden poner escribir No sé Ingrese su contraseña Si Su contraseña Dos puntos Si Ejecutar Y acá tenemos Ingrese su contraseña Bien Cada escribir Está de acuerdo Al orden En la posición Que lo pusieron Este está Más antes Este está Primero Depende De cómo Vayan haciendo Su programa Bien chicos Creo que con esto Es suficiente De esta parte A ver si no me olvido Nada Bien No se olviden Las cajitas Le guardamos valores A las cajitas Y esas cajitas Las mostramos Bien chicos Nos vemos en el próximo video Espero que les haya servido Bien Cómo guardar Cierto Capaz que esto me estoy olvidando Cómo guardar Están aquí Guardar Y elegimos Un lugar Bueno yo Estoy ubicado aquí Lo voy a guardar aquí Lo voy a poner con nombre Ejemplo Ejemplo 1 ¿Sí? Guardar Y lo guardan Ya se guardó Con esta extensión Para que PCIN Lo reconozca ¿Sí? Después lo pueden abrir Desde aquí Abrir Y lo buscan Y lo abren Y ya tienen su código ¿Qué más de esto? Sí Esta parte Es lo que tenemos que ver ¿Sí? Más que todo Después lo vamos a enseñar En la otra parte Bien chicos Nos vemos en el próximo video Espero les haya servido Suscríbanse al canal Que vamos a estar subiendo Los demás videos Así que Bueno Cualquier duda que tengan Me pregunta con esto Nos vemos